WAKE UP IN THE MORNING Tus mañanas nunca serán igual junto a The Morning Beat Ha llegado el momento de celebrar nuestro Día Mundial que llega a ustedes gracias a Rica Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza La vida es rica Hoy es un día bueno, pero peligroso Es el día en el que dices la verdad Y nada más que la verdad El Día de Ser Honestos realmente se celebra en Estados Unidos el último día de abril para contrarrestar el inicio de abril que es April Fool's Ok, gracias A pesar de que la palabra honestidad está bastante emparentada con la decencia y la honradez personal Realmente el día de hoy es más para decir la verdad en sí No importa, ¿eh? Cuál difícil o complicada sea la situación Bienvenidos a su programa ¿Quién dice la verdad? Donde tenemos a una pareja de recién casados donde le realizaremos distintas preguntas y deben contestar solamente con la verdad Iniciamos con el primer participante ¿Cuál es su nombre? Hola, hola, hola Yo me llamo Ricardo Muy bien, Ricardo Primera pregunta para usted ¿Su pareja cocina bueno? Bueno, no, buenísimo Disculpe, señorita Esa es su esposo la pregunta Mire, ella cocina bien No dice que es súper bien Pero se defiende Excelente, señor Ricardo Ah, sí No te apures Pregunta para Meg ahora ¿Tu suegra te cae bien? Claro Y señoras y señores Meg acaba de perder el concurso Nuestro detector de mentira nos acaba de decir que dijo una gran mentira Recuerden Siempre ser honestos para no pasar vergüenza en este programa Hasta la próxima Yo creo que me va a pasar vergüenza como quiera porque si decía No, mi suegra me cae malísimo Ay, ganó Esta No, exacto Ay, no Ay, qué fuerte La honestidad es una cualidad que define la calidad humana y consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia Yeah Y en el sentido más evidente de la palabra puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo los hechos y las personas Pero no siempre somos conscientes del grado en que está presente en nuestros actos El autoengaño hace que perdamos la perspectiva con respecto a la honestidad de los propios hechos obviando todas aquellas visiones que pudieran alterar nuestra decisión Hoy día mundial de ser honestos te invitamos a siempre serlo aunque entendemos que hay situaciones difíciles de lograrlo Mi amor ¿Qué tú opinas de este metido? ¿Me queda bien? ¿O me veo como gorda? Pensando para el sí mismo Bueno Ricardo piensa bien tu respuesta porque la verdad es que no le queda así que 100% bien pero si yo le digo la verdad a lo mejor se molete empieza a buscar ropa digamos hasta el sitio aunque también puede ser una prueba para que yo le diga la verdad ¿Tú sabes qué? Tú vas a ser honesto y ya Pero pero ven acá ¿Y qué tanto tú piensas? Dime mi amor ¿Me queda bien? Eh Mira no hay otra cosa para ponerte Ay no no hay más nada nada me sirve Ah mira pues te queda muy bien vamos arriba que estamos tarde Ay Dios Ay Dios Eso fue todo por este día mundial de ser honestos que llega a ustedes gracias a Rica perfeccionamos lo mejor de la naturaleza La vida es rica Cuéntanos en las redes sociales ¿En cuál lío te has metido por ser honesto? A ver No es fácil No es fácil Yo me he metido en lío Sí Yo me he metido en lío No es fácil ser tan honesto Sí Yo se los advierto a mis amigos a los que son bien cercanos yo digo Mira tú sabes que yo te hablo con la verdad aunque duela Como es en la película esta famosa People can handle the truth Ah sí A fewer men Jack Nichols Claro Yo casi pierdo una amiga por ser muy honesta pero ella después entendió Ay Dios mío ¿Con qué venimos por ahí? Bueno Dime tú Bueno mira hay un hay un secreto como muchos en Estados Unidos y hoy vamos a aprender un poco más y a conspirar por supuesto sobre el proyecto MomTalk No sé mucho sobre esto en realidad no sé nada o sea que estoy emocionada de enterarme de qué trata el proyecto MomTalk Quédate con nosotros y sigue con la buena música de la 103.3 pero pero uno valora a esa persona y le deja saber con tiempo malo sería de que callate fuiste a decir a nadie lo coge como de sorpresa ¿te entiendes? Pero yo entiendo que si se hace con tiempo y se informa la transición y eso pues se hace Sí Yo tuve gracias Rica y yo